La justicia británica retoma el juicio de extradición que decidirá el futuro de Julian Assange. El fundador de Wikileaks es reclamado por la justicia estadounidense por presunto espionaje. A las puertas del tribunal decenas de personas le mostraron su apoyo reclamando su libertad, entre ellas la diseñadora Vivian Westwood. Ahí estaba también su padre. Para el Reino Unido es algo vital, se trata de proteger las fronteras nacionales, ha dicho, acusando a Estados Unidos de atacar a una editorial inglesa que publicó en Inglaterra, de atacar a un ciudadano australiano y de intentar utilizar su poder para imponer extraterritorialmente las leyes de Estados Unidos. El periodista australiano de 49 años ha declarado formalmente que rechaza su extradición. De ser juzgado en Estados Unidos podría enfrentarse a una pena de hasta 175 años de prisión. Lleva más de un año en una cárcel de máxima seguridad, tras pasar siete años refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres.